A pesar de la mejoría respecto a la semana anterior, los datos de ocupación registrados en la provincia de Alicante siguen muy por debajo de lo que cabría esperar durante un año de normalidad. Los hoteleros alicantinos temen que no se pueda mantener esta tendencia positiva una vez finalizado el periodo de las fiestas navideñas. Durante varias semanas se ha estado experimentando un aluvión de cancelaciones motivadas por la propagación de la variante Omicron y la alarma en los medios generalistas ante una nueva ola de contagios en Europa. En la actualidad, a pesar de que se han frenado las cancelaciones masivas, no se está recuperando el ritmo normal de reservas y se deduce que solamente habrá un 50% de los turistas que mantienen sus planes de viaje para fin de año. Los hoteleros lamentan la manera en la que se ha gestionado esta pandemia y critican los constantes cambios de criterio en las restricciones, lo que ha generado una enorme incertidumbre en el sector turístico en la comunidad valenciana. No es para nada lícito que en este momento donde el sector sigue sufriendo las consecuencias de esta grave crisis pandémica nos den este mazazo. No entendemos que esta minoría ideológica que odia tanto el turismo no se dé cuenta de que la comunidad valenciana tiene un PIB dependiente del 15% respecto a otras industrias que son igual de importantes y no se les aplica ningún tipo de tasa impositiva para el desarrollo de su actividad. Y luego, bueno, que nos vendan la película que es para el tema de la sostenibilidad, de volver a llevar a cabo infraestructuras turísticas, al mantenimiento. Vamos a ver que este sector con los impuestos aporta 4.000 millones, de los cuales finalmente, con los números que tienen en la mesa, aproximadamente 1.280, 1.300, pongamos el caso, son los que hacen falta para cubrir este sector. Desde las patronales de los empresarios de hoteles lamentan cómo se ha gestionado esta crisis, en concreto esta sexta ola y su impacto en los viajeros, a pesar de contar con casi toda la población ya vacunada y con tasas de hospitalización muy bajas. Las condiciones climatológicas en la comunidad valenciana durante estos días son inmejorables y en condiciones normales esto habría animado las reservas hoteleras para los últimos días del año. Sin embargo, los cambios de criterio en cuanto al pasaporte COVID y al uso de mascarillas en exteriores no han ayudado a recuperar la confianza de los ciudadanos que no quieren arriesgarse a perder su reserva por nuevas restricciones.